Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana y como les decía pueden entrar a nuestro canal de Youtube suscribirse en el extremo superior derecho, ahí está esa esquina en rojo donde ustedes pueden suscribirse agradezco muchísimo a la gente que cada día manda sus comentarios y que participa y por supuesto hoy miramos a Odebrecht un poco, Diario Libre ha hecho una investigación que estuvo a cargo de la periodista O'Glenesia y que documenta los pagos posteriores, primero se aprobaba un monto para una obra pero esa obra siempre casi recibía adentro a las propuestas originales lo que significó que se pagó casi el 50% más de lo inicialmente señalado, ahí tienen ustedes el canal esto tiene unas consecuencias como sabemos Odebrecht ha reconocido en otros países que cuando pagaba sobornos no era de su bolsillo que sacaba en utilidades hasta tres veces el monto que se pagaba en sobornos inicialmente en República Dominicana se habló de 92 millones de dólares pagados en sobornos posteriormente Alicia Ortega ha documentado una cantidad superior, estamos hablando de que solo Punta Catalina calcula son 39.5 millones sin embargo esa investigación que fue presentada hace ya casi dos semanas, este miércoles serán las dos semanas no recibió República Dominicana digamos que el espaldarazo que ha recibido en otros países porque fue una investigación común a varios países que estuvieron interesados con periodistas del consorcio de periodistas de investigación que estuvieron dándole seguimiento cada uno a los datos de sus respectivos países entonces Perú tiene lo suyo, Ecuador tiene lo suyo, México tiene lo suyo, Argentina tiene lo suyo, República Dominicana también lo suyo pero el único país donde esa investigación ha sido calificada como una página de Excel ha sido en República Dominicana de hecho yo les invito a que hagan el ejercicio, entren a Google por ejemplo, ustedes pueden entrar a un buscador pongan Odebrecht página de Excel y ustedes van a encontrar que de inmediato los resultados son de República Dominicana eso ocurre porque el Procurador General de la República ha dicho que estos no son documentos oficiales aunque había dicho originalmente que iba a investigar, obviamente dicen por ahí que la falta de devoción quita las ganas de rezar entonces si le dicen eso de entrada probablemente usted esté pensando que no se llegará a ningún lado de hecho yo pienso que es el mejor argumento que pudieron tener las defensas de aquellas personas que resultaron con dinero pagados por esa estructura de Odebrecht uno de ellos, el ex ejecutivo de la superintendencia de valores dio unas declaraciones y mencionó precisamente el mismo argumento del Procurador dado posteriormente él dijo que esos documentos no eran formales, que no eran institucionales el Procurador tiene las vías, República Dominicana como país tiene las vías para saber quién es Casa 1, quién es Casa 2, quién es, había cantidad cabezón, quién es Chacabana todos esos nombres sobrepuestos que tienen los que se enriquecieron acá entonces República Dominicana puede determinarlo y esa gente eventualmente tendrá que explicar si es un trabajo, mostrar el trabajo, mostrar sus contratos mostrar sus trabajos, cuál es el fruto de esa contratación República Dominicana puede hacerlo para ello República Dominicana dispone de la posibilidad de por las leyes preguntar a las entidades bancarias que recibieron el dinero de esas cuentas porque hay unas cuentas que no han podido ser identificadas ¿por qué no han podido ser identificadas? porque fueron hechas a través de consorcios de abogados ustedes recuerdan los papeles de Panamá cuando se supo los papeles de Panamá fue porque hubo un grupo de hackers que se metió al sistema de una oficina de abogados entonces construyen digamos que varios pasos hasta que se llega al destinatario final si la Procuraduría quisiera pudiese hacer un ejercicio frente a las entidades bancarias que recibieron transferencias pero lo que es más, si eventualmente no lo obtienen porque no vino dinero transferido a esas entidades bancarias puede acercarse directamente a los órganos internacionales de hecho República Dominicana recientemente entró a formar parte de un circuito privilegiado contra el lavado de activos y todavía tiene más República Dominicana se puede acercar a los ejecutivos de Odebrecht que firmaron un acuerdo y que se comprometieron a decir todo lo que ellos hicieron acá pero bueno, parte de esa historia tiene que ver con que se calculaba un monto y al final era otro estamos hablando de 2 mil millones de dólares Ogla Enesia está aquí en nuestro estudio, buenos días buenos días Edith Ogla es periodista de Diario Libre cuéntanos cómo fue esta investigación, todo ese proceso hemos visto, te escuchamos iniciando este programa con un resumen bueno, todo inició realmente cuando salió a la luz pública la información respecto a los sobornos de Odebrecht y la investigación que el Ministerio Público inició entonces nos contaban en principio de que habían unos montos iniciales y luego unos montos finales lo que decidimos es investigar qué tan real eran esos montos qué veracidad había en el monto y cuánto se había aumentado que una de las cuestiones que nos preguntábamos, si había sobrecostos, si el presupuesto se manejó correctamente entonces decidimos hacer un análisis del monto inicial de los contratos de Odebrecht y el monto final, pero también determinar cuántos contratos eran si realmente eran los contratos que habían dicho, si habían otros contratos como sabemos que Odebrecht también se asociaba con otras compañías y en un momento estuvieron con otra compañía, no con su nombre propio, construyendo también otras obras y fue básicamente lo que hicimos durante aproximadamente un año Lo hicieron en coordinación con otra entidad, Diario Libre Exactamente, nosotros lo hicimos en coordinación con Conectas durante la iniciativa de investigación periodística que es una organización que en los últimos años nos ha estado acompañando para el tema de investigaciones profundas y asumimos el reto de ver qué tanto podríamos hacer para Odebrecht ¿Qué tan difícil es documentar lo que pasó en Odebrecht? ¡Wow! Muy difícil Lo primero fue difícil encontrar los contratos El principio era saber cuántos contratos eran y quiénes lo habían otorgado pero también qué montos tenían y cuántas avendas tenían porque Odebrecht establecía que uno de los mecanismos eran las avendas entonces en principio solicitar todas esas informaciones a las instituciones públicas fue caótico en principio nos negaron la información nos decían de hecho que había una auditoría de la Cámara de Cuentas y no nos podían dar esa información porque estaba todo en Cámara de Cuentas decíamos pero por lo menos una copia deberían tener aquí porque es simplemente esto ¿Qué instituciones tuvieron esa actitud? Especialmente el Ministerio de Obras Públicas de hecho es la que más obras tenía con Odebrecht y fue una de las que realmente en principio fuimos, solicitamos vía acceso a la información nos dijeron que no se podía en un momento me preguntaron ¿Eres abogada? y yo no, no soy abogada pero yo sé que ustedes deben de tener copias porque no pueden enviar todo así Hay que recordar que la ley de libre acceso a la información pública otorga que no solo los periodistas pueden pedir información cualquier ciudadano, usted mismo puede ir y pedir ahora pública yo quiero las adendas de Odebrecht, pueden hacerlo ¿Finalmente cuántas te dieron? Me dieron algunas, me mandaron otras a la página de la Presidencia donde está la Gaceta Oficial pero en Gaceta Oficial a veces no aparecieron todos o a veces aparecían algunas al final lo que hicieron fue que me dieron referencias Mira, múscate Exactamente Mariándote y por ejemplo, todas las adendas porque hay que comprender una cosa se supone que los proyectos de Odebrecht comenzaron en el gobierno de Hipólito Mejía está Hipólito Mejía, está Leonel Fernández y está Danilo Medina que también tiene otras obras y según lo que tú vas presentando ahí obras que todavía algunas permanecen en ejecución uno podría entender que tenga más celo el Ministerio de Obras Públicas para las obras que le conciernen es decir, para aquellas cuyas adendas fueron durante el ministerio el ministerio actual dirigido por Gonzalo Castillo Exacto ¿Tú notaste alguna diferencia en cuanto a la respuesta dependiendo a qué ministro afectaba o a qué gobierno afectaba? Efectivamente Sí, fue más difícil conseguir las actuales Fue más difícil de hecho, hay una adenda que corresponde a la carretera Sibao Sur que en el registro de obras públicas oficialmente en la página no estaba pero sabíamos que existía esa adenda que era una adenda de 70 millones de dólares más y buscábamos y solicitábamos y solicitábamos hasta que al final pudimos dar con ella entonces fue más difícil de hecho los montos exactos lo pudimos obtener luego de haber solicitado a través de Contraloría los pagos es yo ya hechos a Odebrecht entonces nos remitieron a las instituciones correspondientes entonces como ya vino de otra entidad que les mandó a ellos a entregarnos la información entonces ahí nos entregaron entonces las hojas con los reportes de cubicaciones de pagos hechos pagos pendientes pero también en esas mismas cubicaciones decían las adendas a qué adendas correspondían entonces de esa forma fue que pudimos hacer ese balance ese constatar esas diferencias yo quiero decirles que ahí tenían ustedes una imagen esta es parte de la investigación de Oglanesia en el periódico Diario Libre el reportaje es bastante amplio lo documentas con imágenes con fotografías con infografías tiene variados detalles si concluimos todo lo que ha sido Odebrecht porque es como desnudar a Odebrecht en términos económicos de cómo fue en República Dominicana estamos hablando de montos cuántos se le contrató originalmente sumando todas las obras cuántas obras cuántos se le contrató originalmente y cuánto es el incremento posteriormente en adendas bueno inicialmente el Ministerio Público siempre decía 17 obras y nos planteaban por ejemplo la circunvalación de la autopista del Coral que es el de la Romana como una obra particular esa es una misma obra de la autopista del Coral existe la obra la rehabilitación de Jigüey y Aguacate que esa sí la hizo Odebrecht a través de una empresa que dirigía Marcos Valconcelo entonces ahí suman 18 obras por esas 18 obras Odebrecht obtuvo contratos de 4.540 millones de dólares pero con las adendas que se hicieron a esos contratos terminaron costando 6.500 o sea más casi 2.000 millones de dólares más cuando vemos las responsabilidades de las adendas se pudo determinar quiénes hicieron las adendas estamos hablando que comienza Hipólito Meña sigue Leóner Fernández y posteriormente viene el presidente Danilo Medina en esas administraciones pudiste determinar quiénes hacen las adendas cada vez Sí, claro y a qué funcionario público estaban en esas instituciones públicas también valga la redundancia en el momento que se hicieron esas adendas Podemos hacer el enlace vamos a hacer el enlace con el periódico que tiene en su página tú vas mencionando obra por obra lo que vamos a hacer es lo siguiente señor director vamos a ir a la pausa cuando regresemos entonces vamos a ver obra por obra y vamos a ver quién es el funcionario que hace la respectiva adenda es decir le subo un poquito siempre por poquito 50% casi del monto original regresamos una vez